Estoy grabando ahora, ahi esta No 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 que carajo Salí No que carajo boludo, re perturbador es eso Me encanta porque vas lento con el mouse así como lo hago, no lo hago No Ah, estas grabando con el MDA ahora bien Si, es mas facil Estaria bueno que salga donde hay un screamer boludo Que carajo pensas que... No se pero me da miedo que quería que te diga Con razón Ah, no me deja hacer nada No boludo, que perturbador que es esto Mira, ves eso de aca arriba ¿Estas viendo o lo estoy viendo yo solo? Eh, si lo estoy viendo, solamente estaba justo mirando otra parte No boludo, que feo que es esto No boludo No boludo Bueno ya esta, basta el peloteo Ya me asusté mucho Vamos a parar la grabacion esta Vamos a parar la grabacion esta Teorejo No, no te piero Gracias.